Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 15 de la telenovela turca todo por mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con la señora Gonul, ella decide cocinar y empaca la comida para llevársela a Zeynep y Turna, Gonul llega al apartamento de Zeynep y entra. Durul la recibe y Gonul le dice que no sabía que alguien estaría allí y ella tomó la llave de repuesto. Durul la mira pensativa y Gonul solo le dice que llevó comida caliente para todas. Ella se despide y se va. Por otro lado vemos a Zeynep, ella recoge a Turna en la escuela y camino a casa se toman fotos juntas. Turna le cuenta a Zeynep que Gonul fue al colegio y le llevó pasteles. Zeynep pone un rostro serio y le dice que irán a verla después pero no ahora. Ellas llegan a casa y ven que Duru ha puesto sobre la mesa toda la comida que llevó Gonul. Turna empieza a comer y Duru les dice que la señora Gonul lo llevó y ella misma abrió la puerta con la llave de repuesto. Zeynep se enoja y le pide a Turna que vaya a lavarse las manos. Luego Zeynep toma todos los recipientes, los pone de nuevo en la bolsa y rápidamente sale de la casa muy enojada. Duru recibe una llamada de Cajide quien le pregunta si irá a casa pero Duru le dice que no y le comenta que Zeynep se molestó luego de ver la comida que hizo Gonul para ellas. Cajide le dice que está bien y cuelga. Ella dice que debe tener una última conversación con Gonul Aslan. Mientras tanto Gonul llega a la tienda de lanas con unas compras que hizo, su vecino le ayuda a entrar y Gonul siente un fuerte dolor repentino. Ella grita y su vecino le dice que llamará a un doctor pero ella solo le pide que le ayude a subir a su habitación. Zeynep llega a la tienda y golpea pero al ver que nadie le abre toma la llave que tiene y abre. Ella sube rápido buscando a Gonul pero se detiene al verla dormida. Zeynep va hacia ella, la mira detenidamente y le pregunta qué fue lo que sucedió para que abandonara a su hija. Gonul abre los ojos y la mira. Zeynep pone la comida sobre la mesa y le dice que no quieren su ayuda y que las dejen paz. Gonul la persigue y la detiene y Zeynep le dice que le contó todo lo que sufrió y cuánto extrañó a su madre cuando era niña, pero que sus esperanzas poco a poco fueron muriendo mientras su soledad solo crecía día a día. Confió en ella y le abrió su corazón. Gonul comienza a llorar y le pide perdón, pero Zeynep le dice enojada que solo pensó en ella y fue egoísta, hasta hizo que Turna se encariñara con ella. Gonul llora y de repente Cajide entra a la casa muy enojada, mira a Zeynep y a Gonul y le da una fuerte bofetada a Gonul. Le grita que no se meta con su hija, pues Zeynep es solo su hija y de nadie más. Cajide está muy alterada y Zeynep le dice que se calme y que ahora consideren a Gonul como una extraña y como alguien que no existe. Gonul está sorprendida al escuchar estas palabras. Cajide y Zeynep se van y Gonul queda tirada en el piso llorando desconsoladamente. Cajide y Zeynep llegan a un restaurante. Ellas se sientan y Cajide le dice a Zeynep que ese es su lugar favorito, es como su refugio. Cajide le confiesa a Zeynep que ella sabía que la mujer con la que pasaban tiempo, ella y Turna, era su verdadera madre. Cajide le dice que desde que la adoptó, todo el tiempo vivía con el miedo de que esa mujer pudiera aparecer reclamando a su hija de nuevo. Hasta que un día ella apareció y preguntó por Zeynep, pero Cajide le dijo que Zeynep estaba bien y que eran una familia muy unida. Ella le cuenta que Gonul le pidió una foto de Zeynep y ella le dio la que tenía en su escritorio. Esa es la única foto en la que Zeynep sale sonriendo y que por eso se la dio, para que ella entendiera que Zeynep era feliz. Cajide continuó hablando y recuerda el día en que fue al orfanato a adoptar a Zeynep. Los encargados le dijeron que ella era una niña que se escapaba con frecuencia y que nunca sonreía ni miraba a nadie a los ojos y aunque todos en la familia se opusieron a esa adopción, Cajide ya había tomado la decisión y la escogió a ella. Zeynep le pregunta por qué la escogió y Cajide le dice que no tiene un motivo claro, solo sintió que así era su destino y que después de llevarla a casa ella siguió escapando y el lugar al que siempre escapaba era a un mirador en donde, desde unos binoculares, se podía ver toda la ciudad. Zeynep buscaba a su madre por todos lados desde ese mirador y un día Cajide solo decidió llevarla y acompañarla a que la busque. Zeynep creyó ver a su madre y se fue corriendo por todo el lugar y Cajide corría atrás de ella. Cajide cayó y se hirió una rodilla, ella se levantó y le dio unas monedas a Zeynep para que fuera de nuevo al mirador a usar los binoculares, pero Zeynep en vez de ir allí compró una curita y se la llevó a Cajide para su herida. Cajide le cuenta que esa fue la primera vez que la miró a los ojos, luego se fueron y al llegar a la casa Zeynep dijo estoy en casa y fue allí cuando Cajide sintió que era su madre. Zeynep mira a Cajide y le dice que su única madre es ella y nadie más. Además ella le pide perdón pues dice que todos estos años ha sido injusta porque no sabía que se podía querer tanto a un hijo aunque no fuera propio. Cajide le sonríe y ambas se toman de las manos. La escena cambia a Cengiz, él está visitando varios bares para conseguir trabajo para Zule. Él llega a un bar y se sienta a hablar con el dueño ofreciendo a su esposa. El dueño le dice que todo le parece bien, pero en ese club el trabajo tiene dos momentos. Las mujeres deben hablar con los clientes pero también acostarse con ellos. Cengiz se enoja y le grita que no permitirá que otros hombres toquen hacia su esposa. Él sale del bar enojado. Al mismo tiempo vemos a Zule en el hotel, ella se está arreglando y encuentra en su bolso la libreta de Melek. Ella se siente mal y pide que le lleven a su habitación una botella de vodka. En la noche Cengiz llega a la habitación del hotel y encuentra a Zule completamente borracha. Él solo la acuesta en la cama. Volvemos con Zeynep. Cajide la lleva a su casa. Ella entra y le dice a Duru que está cansada y se irá a dormir. Zeynep entra a su habitación y Turna está durmiendo. Ella ve sobre la mesa un dibujo en el que Turna escribió gracias mamá. Zeynep sonríe y Turna despierta y le dice que la estaba esperando y le pregunta dónde estaba. Zeynep le dice que su abuela Cajide la estaba ayudando a olvidar algunos recuerdos de su niñez que no quiere tener más en la mente. Ella le dice a Turna que con su ayuda está consiguiendo olvidar esos recuerdos. Y Turna le dice que ella también está olvidando algunos malos recuerdos gracias a su madre. Ambas se abrazan y se van a dormir. Al día siguiente vemos a la señora Gonul. Ella está en su cama demasiado triste y mira el peine para el cabello que le regaló Zeynep en su cumpleaños. El señor Arif ve que es muy tarde y no ha abierto la tienda. Él le timbra y ella lo hace seguir y le prepara un té. Él le insiste con que vaya a ver a un doctor pues se desmaya muy seguido y tiene fuertes dolores. Él le pregunta qué pasa si Zeynep y Turna se enteran de esto. Ellas la quieren mucho y si no lo hace por ella misma debería haber un doctor por ellas. Gonul le dice que no irá a ningún hospital. El señor Arif le dice que si no lo hace él mismo buscará a Zeynep y le contará todo, ya que él no puede convencerla tal vez ella sí pueda. Gonul le pide que no lo haga porque Zeynep la odia y no quiere volver a verla nunca más, ya que se enteró de que ella es su madre, la mujer que él abandonó. El señor Arif está sorprendido y le pregunta si luego ella no había acabado de salir de prisión. Gonul le dice que Zeynep no lo sabe y le pide que no se lo vaya a decir. Ella comienza a llorar y le pide al señor Arif que la deje sola. Él le dice que está bien y se va. El capítulo acaba con Zule. Ella vuelve al hotel luego de comprar comida y recibe una llamada de la señora Zera. Zule ve que Cengiz está en el baño y contesta. La señora Zera le dice que las extraña mucho, que quiere ver a Melek y que su amigo Ali, el periodista, estuvo visitándola, averiguando sobre su pasado. Cengiz sale del baño y escucha a Zule. Zule le dice a la señora Zera que no pueden visitarla ahora porque está ocupada. La señora Zera le dice que entiende. Ella también le dice que está muy orgullosa de que haya salido adelante con su hija Melek sola y sin necesidad de tener a un hombre a su lado. No muchas mujeres salen adelante con sus hijos solas. Zule solo le dice está bien y que la llamará más tarde. Ella cuelga, toma sus cosas y sale del hotel. Luego toma un taxi y llega a la tienda de lanas. Allí comienza a golpear la puerta y a gritar el nombre de Melek. La señora Gonul está recostada durmiendo y no abre. Un vecino le dice a Zule que la señora Gonul no abrió el día de hoy. Ella le pregunta por la niña y la mujer que viven con ella y el hombre le dice que la niña se llama Turna y debe estar ahora en el colegio. Zule le pregunta dónde está ubicado el colegio. Ella recibe las indicaciones y se va para allá. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.